Hola amigos, mi nombre es Gevash, ¿cómo están? Como les dije en el video anterior, ya comencé a revisar mis redes sociales Ya tenemos varios materiales para esta semana Por ejemplo, revisando mis redes sociales me he dado cuenta que varias personas me han estado enviando esta noticia que se está volviendo viral Y por ejemplo, Kaos Itachi Osiris Ra me dijo lo siguiente en Facebook Hola, me gustaría que hicieras un video acerca de esto, saludos desde México Un fuerte abrazo amigo, hasta México Así que aquí les dejo este video para que vean de qué se trata El pasado 19 de febrero del 2018, un usuario en Facebook publicó un video de imágenes con el título de increíble los cielos en Irak, Basora se tiñen de color sangre Rápidamente el video ha comenzado a esparcirse por todo internet Atribuyéndole a que estas son señales que anuncian el fin de los tiempos o alguna catástrofe que se avecina Otros más escépticos aseguran que el video está trucado y que este es un filtro de edición Varias personas están comenzando a enviarme esta noticia Y es por eso la importancia de que los que nos visitan se suscriban a mi canal Para que puedan ver más explicaciones como esta Primero que todo cabe aclarar que a las personas siempre les gusta manipular la información Y relacionarlo todo a lo desconocido, divino o apocalíptico Por el simple hecho de no conocerlo De acuerdo a la información que hemos encontrado sobre esta noticia en otros medios Esto ocurrió el 18 de febrero del 2018 Y aparentemente el video si es real Pero déjenme decirles que no se asusten Ya que no es una señal divina o apocalíptica Sino un fenómeno que ya se ha visto en otras ocasiones De ser real el video y no manipulado digitalmente lo cual no parece Lo que vemos en el video es una tormenta de arena Cerca del atardecer Es por eso que se puede ver el color rojizo Podemos notar dos detalles importantes del video El primero es que en el video se escucha un sonido como de una tormenta En este caso sería una tormenta de arena Justo en el momento en el que la persona abre la puerta Lo segundo es que incluso la persona que publicó el video como una señal apocalíptica En uno de sus hashtags utilizó la palabra storm que significa tormenta A continuación les presento otras tormentas de arena Ocurridas alrededor del mundo en donde el cielo se vuelve color rojo justo como en este video ¡Gracias! 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 Al buscar en páginas locales encontramos que el pasado 18 de febrero del 2018 La provincia de Basora había tenido una tormenta de arena En los cuales los hospitales habían recibido 14 casos de asfixia En conclusión no se trata de una señal divina o apocalíptica Sino que del paso de una tormenta de arena luego del atardecer Espero les haya gustado este video y no se les olvide suscribirse a mi canal de YouTube Y apretar la campanita para que reciban una notificación cada vez que publiquemos un nuevo video Tampoco seguirme en mis redes sociales y no se les olvide apoyarme en Patreon Quiero decirles que para este domingo tenemos un videoblog así que no se lo pueden perder Y me mantengo revisando mis redes sociales y tenemos video nuevo para el día de mañana ¡Juzgan ustedes mismos! 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 Gracias.